¿Sabías que para reproducirse la avispa esmeralda elige a las cucarachas, las pica y deposita sus huevos dentro de la cucaracha? Básicamente las cucarachas empiezan a vivir en un estado de zombies porque no tienen voluntad y están casi muertas hasta que sirven de alimento para las larvas cuando nacen. ¿Sabías que Alaska perteneció a Rusia hasta 1867 cuando se la vendieron a Estados Unidos por 7 millones de dólares? El instrumento musical más vendido de toda la historia es la armónica, que ha vendido más piezas que todos los demás instrumentos juntos. ¿Sabías que Daniel Radcliffe rompió más de 80 varitas mientras estaban filmando la saga de Harry Potter? Y esto es porque las usaba como baquetas. ¿Sabías que si juntas todas las líneas de ferrocarril de China podrían darle dos veces la vuelta al mundo? A diferencia de los mamíferos, los grillos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. Y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Aumentan sus chirridos conforme va cambiando la temperatura. Y de hecho se puede calcular la temperatura del ambiente por el número de chirridos que hacen en un minuto.